Bienvenidos a un nuevo episodio de Yuyu Podcast, un poco de anime, manga y la vida. Porque qué sería el anime sin la vida, o la vida sin el anime, o sin el manga y el amor. Y el amor, el amor muy importante. Estos días en el Patreon, en las reacciones ocultas, vimos un episodio de Rentagirlfriend. Canojo o Carimayo, no sé cómo poronga se pronuncia. Morite. Lo máximo. Fue una experiencia reveladora. Sí, sí, sí. Curioso. Voy a decir eso nada más. Fue una experiencia curiosa. Sí, sí, sí. Cuanto menos, ¿eh? Cuanto menos. Porque la verdad que nosotros que no estamos... Bah, hagamos mi compañero porque este, 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 es mariquera. Este le encantan las mamadas, ¿eh? Bueno, ¿les compisó algo? Sí, yo lo sé. Ya seguí dos capítulos. No, ahí tienes, ahí tienes. De hecho, uno fue con Boo, ¿eh? Boo no lo dijo, pero yo creo que le gustó. En Patreon pueden encontrar las reacciones ocultas, que son las anime reacciones de nosotros a animes que ustedes eligen ahí en la idea oculta. Así es, así es. Y este último, que es el del viernes pasado, ¿no? Vimos Rent a Girlfriend. Sí, acabo de aclarar un poco la manera que lo hacemos. En los episodios y los anuncios. Y en los anuncios que está cada mes ese post. Así que, bueno. Que aprovechen. Que aprovechen así, nos hacen ver cosas que no veríamos jamás. Y capaz que logran que algo nos guste. Porque también vimos una cosa que... Bueno, yo pensé que no me... O sea, yo quería ver el primer capítulo de Tipo Rent a Girlfriend. For the lols. Me explico. Girlfriend. No, es... Pero... Karimashu, boludo. Y me gustó más lo que... O sea, me gustó. Genuinamente me gustó. Y el siguiente episodio se pone más picante. Tiene un par de cosas medio ahí, pero no quiero decir nada. Veanlo en el Patreon. Veanlo en el Patreon. Ahora, estamos en el mes del amor. En el mes del amor. Les confieso igual que yo. No me había enterado del mes del amor hasta hace cinco días. Esto es todo un invento del capitalismo para hacerte gastar plata. Por favor, que me dé el amor. Por favor. Porque amar, puedes amar todos los días. Bueno, pero es como el Día del Madre. Una vez al año te acordás de tu mamá. Eso lo dicen los cornudos, boluda. Dejate mejor. Eso porque nunca lo amaron, me parece. Yo, la verdad, les confieso una vez. Nunca pasé un día de tipo San Valentín con una pareja. Creo que solamente una vez. Y era una pareja que teníamos no mucho tiempo. Y me acuerdo que fue las pocas veces que caminé por la calle con el ramo de flores. Uh, el James Walker. Sí, literal. Agregüenza, marico. No, es que para mí, no sé, es algo tan innatural, tan boludo, como decir Chiloco. O sea, no vas a querer más a una persona por 10, 14. Bueno, pero es simbólico también. Sí, claro. Yo creo que en definitiva, ya que estás para gastar esa plata de última, es una buena oportunidad para tener un gesto como vamos a comer algo. Claro, claro. Vamos a comer. ¿Qué piensan de las flores? Porque bueno, yo en ese momento yo tenía 16 años, me explico claramente. Creo que hoy en día buscaría darle otra vuelta. Mirá, yo pienso que visualmente es un lindo regalo. El tema es que vas a ponerlas en un floreo para que mueran al poco tiempo porque no tiene manera de subsistir esas pobres de flores. Pero así es la vida. Un libro no empieza para terminar. Uff. Es un ciclo. El tema es que el libro lo podés volver a leer. La flor, la esperen por ahí, está tu marchita. A ver, yo prefiero que me regalen un manga claramente que una flor. Sí, obvio. Muy obvio. ¿Te parece un gesto? Ok. Pero igual, igual las flores, qué sé yo, está bien. Igual tipo que los chocolates, los chocolates te los comes y chao. Pero bueno, cumplen su ciclo también, ¿no? Pero es una experiencia más gastronómica, definitiva, como... Gastronómica. Bueno, bueno, pero entendés a lo que voy. Sí, sí, sí. No es como un recorrido, pero es como... No, pero yo... Pero también depende mucho de la otra persona. Si dices, no, me traigas flores porque te parto la gorra, bueno... Eso es claro. Hay que saber eso. Claro. Quizás tú sos el último romántico en traerle flores y, bueno, mucho mejor. Pero también depende del gusto de la otra persona. Claro, creo que aprovechás más el 14 de febrero de última, ya que estamos hablando justo de esa fecha en particular. Y estamos en el especial de San Valentín, papá. Y, obviamente. Pero sí, regalarle, como sabés que a la persona le gusta algo muy en particular, tipo, no es genérico, te traje un osito y unas flores. No, no, che, te compré un tomo que te faltaba porque yo sé que te gusta. Bueno, pero también depende de la persona porque no es lo mismo comprar siempre las mismas flores o comprar, che, florero, che, florista, perdón, florero no. Florero es el coso donde poner las flores. Dame, casuarte ese florero, dame flores. No, quizás a tu pareja le gustan unas detalles. Las girasoles. Y aguante los girasoles. Aguante Spiderman, mamá huevo, pomaloni, soli. Aguante, yo estaba pensando lo mismo. Ah, yo pensé en Spiderman. No, yo pensé en Shambura y Champloo. Me encanta el Champloo cuando te dije. Bueno, pero vos sabés cómo huele un girasol. Eso cuenta como... Para mí sí, pero no importa. ¿Como spoiler? No, ¿por qué? Si te lo creas en los primeros capítulos. No, al final. Al final. Bueno. ¿Por el olor? No importa, no importa. Sí, 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 sí. No importa, igual el pi, listo. No, no estoy de acuerdo. No importa, después revisamos el bar y... Hablamos después de esto. Spoiler. Voy a dar spoiler y chequeamos. Sí, sí. Bueno, estamos en el especial de San Valentín y les preguntamos a la aldea que nos cuente un poquito de sus anécdotas otaku romanticosas. Sí, porque queríamos incluirlos a ustedes, ver qué nos parecía una ocasión más que adecuada para saber de sus experiencias y cómo la pasan en este mes o en este día tan especial. Y en el medio contar un poquito de las nuestras también, claramente, ¿no? Divertís un rato, básicamente. Así que en Instagram hace unos días hicimos un post, una encuestita, ¿no? Una encuestita, una historia para que respondan con anécdotas. Y tenemos unas cuantas. Sí, la gente se copó, ¿eh? Sí, sí, sí. La recopa grande, 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 grande. Sí, sí, sí. La verdad. Y, obvio, acá, el amor y el desamor no discrimina a nadie, ¿eh? Las experiencias son para todo el mundo. Ya veremos qué sucede. Porque, bueno, esto es importante, ¿no? Ustedes tienen unas... O sea, cada uno de nosotros tiene anécdotas que leímos, pero que el resto no. Sí. Claro. Yo tengo unas mías acá que me han llegado, pero no sé qué van a contar mis compañeros. Vamos a ver. Lo mismo para todos. Así es, vamos. Vamos a ver. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? ¿Arranca vos? ¿Qué tenés ya todo? Hacemos una, una, una. Sí, hacemos una, una, una. Ligue después, mírales, pues yo. Yo tengo un par cortas y un par largas. Dale. ¿Con cuál quieren empezar? La primera. La primera, ok. Claro. ¿Ahora no empiezo? Porque tomo uno. Una vez por allá en el 2020, cabe aclarar que estaba en mi prime de belleza. Esta persona estaba, tipo, en su momento, más linda que calculo, que en este momento no se siente así. Me encontraba jugando unos loles. Tipazo, tipazo, tipazo. No era el prime de belleza porque ya... Mirá, Flaco, yo te puedo saber si es el lole instalado. No era el otro prime de belleza. Cuando en mi equipo había una minita, congeniábamos piola. Estaban hablando, calculo que estaban ahí, tipo, no, tipo, farmeando la habla y se pusieron a conversar. Estaban, tipo, en la jungla, tipo, loados solitos, ignorando el mapa. Ignorando emoticidad. Sí, 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 sí. Jugamos juegos, tipo, solos y nos reíamos, ¿no? Bueno, para ver. Cuando descubrí que a ella también le gustaba todo este mundo del anime y manga. Dije, listo, soy yo. Bueno, charla que viene, charla que va. Íbamos al punto de querer juntarnos. Ok. Muy bien, calculo que hubo un buen... Instagram, ¿no? WhatsApp. Sí, 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 tipo, por Discord, por Discord directamente, corres el alto río que sea Juan Carlos 24, un moderador de Discord, y comerte un chasco. Me disgusta que haya dicho 24 y no 23. Perdón. Te pido mis disculpas. Por suerte estábamos no tan lejos, así que en la primera que me dieron permiso, ah, porque era, calculo que era más chico. Sí, sí, 2020. Ok. Además, 2020, plena pandemia el chabón. Sí, claro. El gobierno le dio permiso, ¿no? Fui para donde ella estaba. Yo soy de esos chamulleros que mucho agarra, poco aprieta. Además, se lo reconoce. Sí, muy bien, es muy bien. Bien, bien, bien. Entonces iba medio cagado. Y cuando le escribo para decirle que llegué, que tipo llegué, ella me estaba esperando, pero me encuentro que ella estaba haciendo cosplay de Hinata, de Naruto. Gracias por la aclaratoria. Bueno, no. Puede ser Hinata de Tachibana. No, Hinata de Tachibana o Hinata, el de Haikyuu. Muy bien que te sabes el de Haikyuu, ¿eh? ¿Han de Tachibana o Hinata de Tachibana? Bueno, me callo la boca. Y no te iba a decir que estaba fea, sino al contrario. Los atributos ayudaron al cosplay. O sea, que tenía tremendas tetas. Pero en ese momento me dio tanta vergüenza que me arrepentí y le dejé de hablar. En estos momentos me arrepiento mucho. Esto pasó en julio de 2020, tengo actualmente 25 años y ella 27. Ah, no, eres un tonto. Eres un tonto. Te llegó la chica. Perdón, compa, ¿eh? Pero te llegó la chica con un cosplay. De Hinata que encajaba, ¿no? Con los atributos del personaje y te avergonzaste. Espero que hoy hayas superado esa vergüenza. Yo quiero saber, me encantaría saber si la persona que contesta en la pregunta, está viendo esto, me encantaría que, por privado, ¿no? De última que le mando un mensaje, que aclare si veía Naruto o no. Para saber, porque si fue de cosplay de Hinata, capaz que al chico le gustaba Hinata. Y fue demasiado. Y era como... No lo puedo tomar, boludo. Se sobrecarregó. No, boludo, no. Entiendo que puede ser llamativo, pero... ¿Sabes qué pasa? De todo mío al éxito. Sí, totalmente. Papi, lo tuviste de todo mío al éxito. Y es normal. Lo admitió igual. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Bueno... No siempre uno se puede comitear 100%, ¿viste? A veces uno se caga y bueno, qué sé yo. También se aprende, también se aprende eso. Creo que aprendió la lección. Ahora, envíanos el user de ella. Bueno, entonces... No, es un desubicado. Es un desubicado lo que acabas de decir. Next, next. Ah, bueno. Así de rápido. Espera, espera. Ustedes... Bueno, esta es una buena consulta que se me acaba de ocurrir. ¿Han salido con cosplayers? No. Yo tampoco. Creo que yo tampoco. O sea, he salido un par de veces con cosplayers, pero no en cosplay. ¿Me explico? O sea, nunca he salido con alguien en cosplay. No, no. Sí con cosplayers, me explico. Pero no en cosplay. Ninguna de las dos. Coño, hot shit. Ni en cosplay ni con cosplayers. Bueno, si haces cosplay de freedom, call me. Freedom, muy oddly specific. Y, vale. Está bien, está bien. No, bueno. Es el meme de... If you look like this, call me. Call me. Bueno. Bueno, cuestión se cagó. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos yo creo que lo importante de esto es saber que uno se cagó y aprender de los errores. Sí. Porque la verdad que Flaco es una oportunidad que te cayó el cielo. No sé cómo no era Juan Carlos 24 con Discord Mod, ¿entendés? Con toda la barba, con toda la neckbeard, ¿viste? Así que la verdad que la cagaste, pero es importante saber que la cagaste. A ver, si hoy el man tiene 25 años, en el 2020, hace 3 años... Tenía 22, probablemente. 22, pues claro. Ok, a menos que cumples en enero. Claro, a mí, por eso me hizo ruido el permiso. Te explico, como que bueno... Estás en pandemia. Estaba en pandemia. Claro, claro. Ok, ok. Pero... Como que el permiso iba por ese lado, tipo, che, mirá. Sacó un permiso de laburo de primera necesidad. No, boludo, tengo que ir a mi padre hospitalizado. Lo hice. Casi te hospitalizan a vos por pelotudo. Bueno, no importa. Bueno, estoy para contar yo. Sí, a ver. Arranca, arranca. Bueno, vamos con la primera. Bien. Acá nuestra persona, Pepe... No, te re quemaba. Estoy 100% anónimo. Sí, sí. Con un otaku solo salí una vez. No llegamos a algo serio, pero sí andar bastante. Aunque no era un otaku chad, ¿sí? Sino el estereotipo de otaku predeterminado que se está iniciando en la cultura. Con su mochila repleta de pinas, remera de animes mainstream y malos. Para un otaku. O sea, que ella, quien cuenta la historia, es una chica. No, es un chico. Ok. Y salí con una chica otaku una sola vez. Ok. Sí, nos cuenta acá que la chica tenía remeitas mainstream de los animes. Como que tenía reme de Boku no Hero, etc. Bien. Si bien ella era muy buena piba, buena persona y gran compañía, tenía un curioso fetiche que, sinceramente, no pude aguantar más. Yo cuando leí esto, realmente me reí, pero no en burla. Porque dije, no puedo ver lo que estoy... Hay gente para todo, amigo. De verdad. A ver, puede ser un fetiche que nunca hayamos escuchado. Preparate. Preparate. En la intimidad, le calentaba tirar palabras en japonés. Tal cual lo digo. Tirar un... Ya meté Kudasai. Era lo mínimo que hacía. O tiraba ajegados porque sí. O le cabía rolearla diciendo... Banco el agao, ¿eh? Banco el agao. Para, para, terminá, boludo. ¿Le bajaba qué? O le gustaba rolear diciendo... O ni chan, o lo que choclo fuera. Fue el cringe máximo. Las pocas veces que intimamos. Y la verdad, que la bajaba mucho. Le fui sincero. Literalmente la bajaba mucho. En todo sentido. Le fui sincero y le conté mi incomodidad. Y ella... Perdón. Y dijo... Me perdí, perdón. Pero me quedé con otro. Y dijo que ella todo lo contrario. Que a ella le gustaba. Y que no quería dejar de hacerlo. Está bien, auténtica. Sí, sí, sí. Para cerrar, ya no anduvieron. Pero fue un buen ending. Ya que aceptó ser amiga hasta que el tiempo nos distanció. Muy bien, muy bien. Buen ending. Yo creo que se nota que las dos son personas muy sanas. Por el hecho... Pará, boludo. ¿Qué se ríe? Es un desubicado. No, pero amigo... O sea, se estuvo solpeo también, ¿eh? O sea, él se cuenta que no es... No es solo lo raro de las palabras. Es que le decía un hincha. Además, a ver... A mí lo que me resulta raro es que... Si la mina... Estaba iniciando recién un otaku. Pero la mina sabía japonés. O sea, tipo... No sabía japonés. Pero boludo... Fue dos entalles. Pero pará, boludo. Fue un fetiche que agarró, tipo, al corto plazo de iniciarse en el anime. Fue tipo, vio tres animes y dijo, loco, me pone esto. Bueno, bueno, a ver. ¿Cuál es? Capaz que la persona que nos cuenta esta historia vea a la persona que recién se iniciaba. Claro. Tal vez tenía una experiencia que veía otros animes mainstream. Claro. Pero consumía, ¿no? Sí, sí. A mí me parece bastante si... No voy a juzgar el fetiche, pero... Pero sí, sí, sí. Pero me resulta curioso, de última, como, che, mirá, me copa esto. ¿No? Capaz que intimás por primera vez y digo, pero le tira un... Es raro. Es raro, es raro. Igual, para mí, valorar el hecho de lo bien que terminaron, o sea... Sí, sí. Como que cada uno, che, a mí no me va esto, bueno, a mí sí, así que jodete. Vas a decir, no lo voy a seguir haciendo. Chávez, eh, le quesó la barbilla y dijo, a mí sí me gusta y no lo voy a seguir haciendo. A mí sí me gusta, más rey, recontra, sí, sí, sí. Sí, sí, banco. ¿No te gusta? Igual, nada. Hay que ser honestos. Sí, obvio. Amistad hasta que el tiempo de separar me parece. Pero te digo, no voy a juzgar que le guste eso, ni mucho menos, porque tampoco es que tiene un fetiche que puede lastimar a la persona. No, no, va a encontrar a alguien que le guste lo mismo. Sí, sí, sí. Y van a encontrarse. Bastantes personas va a ser que le gusten eso. Sí, un montón. De hecho, en el... No, no, no. En los comentarios iba a decir. Ah, claro, sí, sí. Y pues no acá, en los comentarios. Yo creo que más a uno le gusta, así que... Sí, sí. Chicos, encuéntrense, conózcanse. Pongan ahí en los comentarios, me gustó Nisha. Sí, sí, me parece como curioso que tal vez nunca se haya hablado y te la tire de una y te quedás medio de cara. Sí, 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 sí. ¿Me toca? Sí, por favor. Voy yo con la anécdota, uno que me toca a mí. Hace unos años, salía con una chica que encajaba perfectamente en el estereotipo de chica otaku. Pelo corto y tenido, baja y cosplayer. Un día, estaba en una fiesta de 15 años, o sea, eran bastante pendejos los chabones. Cuando ella me llamó diciendo que sentía muy mal, como soy una persona amable, decidí ir a su casa para hacerle compañía. Qué ego, eh. Sin embargo, la situación se volvió extraña cuando llegué a las 3 de la mañana y tuve que entrar por la ventana del segundo piso de su casa porque estaba cerrada. No entiendo cómo carajo treposa el segundo piso de su casa, la verdad. La mierda. Porque no es que sea un edificio, es una casa. No entiendo cómo haces. Ah, bueno, entras en modo ex auditores y ya está. Pero por la ventana, por afuera de la casa. Papi, ex auditores pueden hacer cosas. Su perro comenzó a ladrar, lo que despertó a su mamá, quien me encontró en esta situación comprometedora. Todo lo que pudo decir la mamá del chico fue, no son horas de venir y el nombre del chico que por cuestiones de... no lo voy a decir, obviamente. O sea que lo único que dijo la mamá del son, no son horas de venir, coma el nombre. Me sentía avergonzado y no sabía dónde meterme. A pesar de todo, la mamá fue comprensiva y me pidió que bajara un colchón para que pudiera quedarme a dormir, ya que era demasiado tarde para que me fuera a sogar. Ah, a ti pasa. Che, eso acá no pasa. Bueno, quizás fue acá, no lo conoces, no lo sé. Puede pasar, creo que no es cuestión del país. Igual eso me recuerda a mí una anécdota. Yo te iba a decir, vos sos muy capaz de que te pase algo así. Me pasó algo así, actually. ¿Les hago el cuánto corto o largo? No, no, contalo largo. Ok. No, no, igual no es demasiado largo. Yo un tiempo, esto fuera, esto era tipo Venezuela, hace años, 5, 7 años, no sé. Yo tenía como 19 años y empiezo a salir con alguien que estaba, era una chica que no vivía sola. Tipo, vivían con el hermano y tipo con la mamá. Y vivía cerca de mi casa y fue el mes que yo empecé, el único mes de mi vida que en Venezuela usé el auto, me explico. No sé como que estaba como que re-hyped porque era como que iba en el auto. ¿Cuántas veces chocaste en ese mes? Nunca. Un mes, güeyón, dale, por favor, give me a break, man. Y Mariko iba, pero claramente estacionaba lejos porque ella tipo me invitaba a las 11 de la mañana porque era el momento donde su mamá se iba como por 3 horas y después volvían. Entonces yo iba en esas 3 horas, hacíamos lo que teníamos que hacer y me iba. Un día, como el que fue el segundo día, voy y la mamá volvió porque sí. Y yo tuve que esconderme en la parte, en el patio, en la parte de atrás. Y me escondí, sí, sí, me escondí debajo de una escalera porque era un patio que estaba como en plena construcción de jardín. Entonces no había nada en donde esconderse. Era la pared y tipo la ventana. Ah, clarísimo. Y yo estoy escuchando todo el peo y como que siento que la mamá como que se da cuenta, sospecha de algo. Estaba con el hermano y de repente escucho que el hermano le dice a la mamá, mamá, está ahí. No. Y yo me quedo quieto. Ay, no. Y de repente escucho en la ventana que estaba arriba mío esto. Me empieza a gritar, yo no sé qué mierda, tipo me gritó. Y yo salí por el patio y salí corriendo fuera del jardín. Me escondí por no sé dónde. No fui hacia el auto porque el auto estaba relativamente cerca. Sí. Y me tuve que esconder debajo de un árbol. O sea, pero no, o sea, al lado de tipo un árbol. Como por media hora porque la jeva, o sea, tipo la mamá, me fue a buscar en el auto. O sea, salió en el auto a buscar en donde mierda yo estaba. No, es un montón. Pero boludo, ¿qué le pasó? Alta, es lo opuesto a esta madre. Sí, sí, es lo opuesto. Igualmente, supongo que esta mamá de la madre sabía de la existencia del novio de su hija. Ah, no, ella no sabía de mi existencia. Y la diferencia está que no sabía. ¿Y cuántos años tenían? Ella tenía 19, yo tenía 20. Bueno. Pero. Estaba un grandecito yo. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Bueno, nos dice que familia sí familia. Sí, sí, obvio. No se puede juzgar. Next. Next. Bien. Me toca a mí. Uf. Arrancamos. Una vez me vi con un muchacho con quien hablé poco y nada. Se habló poquito. ¿Sí? Yo en ese entonces llevaba dos meses sin tener relaciones. O sea, que básicamente le venía bien casi interactuar con un ser humano, ¿no? Cuando nos encontramos, hablamos de todo hasta que llegamos al anime. Remontó la charla porque casualmente le gustaban los mismos animes que yo. No podía creerlo. Era ideal. Empezamos a salir. Ah, ok. Así, ¿eh? Así una. O sea, de hablar poco a salir. Con una salida. Con el tiempo me fui dando cuenta que los animes que se supone había visto no recordaba nada. Sas. Hasta que me confesó al poco tiempo que en realidad jamás vio anime. Antes de ir a verme ese día, revisó mi Face y vio mis portales de Landang, Bleach, etc. Y se armó un speech con todo eso. Una verdadera estafa. En el tiempo que salimos, lo esculturicé lo más que pude. Gracias a mí aprendió sobre anime. Y a chupar concha. Hay un nombre. Hay un nombre. Pero no lo voy a quemar. No, no, no. Así que dice de nada. Nombre. Corazoncito. Bueno, bien. Lo instruyó en el bello arte del sexo oral, básicamente. Buen anime. Igual, es decir, buena investigación de mercado hizo el muchacho, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Banco... Obviamente tenía un interés. Banco el laburo que hizo el tipo de investigación, si bien no fue el mejor, porque lo hizo a medias, hizo el 50% del trabajo. No, hizo menos del 50%. No, porque podés ver, saber qué ve la otra persona, pero bueno, también se tiene que clavar 45 animes en dos días. Es imposible. Pero mínimamente podrías haberte leído tres capítulos, visto o leído tres capítulos de cada uno, y decías, bueno, por lo menos sé que Sakurai se publica en el LAMDUNK. O sea, Puguayas empezado en realidad por ser sincero. A ver si queda más fácil. También. Es decir, che, la verdad que no vi nada, pero me interesa aprender porque me gustás. Bueno, también es un hecho. Pero bueno, sí, sí, sí. Pero bueno, si él no decía que había visto esos animes, no hubiesen salido ni siquiera una vez. No sé, y depende de tipo tu chamuyo. Depende de cómo hablas, mano. Porque acá la mina dijo que remontó porque tenía los mismos animes, los gustos de los mismos animes. Bueno, porque llegaron a hablar de animes. Bueno, capaz, en efecto, el man no tenía las herramientas para realmente atraerla y esa fue la forma que... Cada uno se relaciona como le sale. Y sé que en ese momento al muchacho le salió esa. Bueno, y se fue con un desarrollo de personaje. Pero premio a poner anime y a practicar sexual a las personas con concha. Muy bien, amigo. Te felicito. Un aplauso, un aplauso. Por favor. Bueno, te toca. Ah, a mí. Y sí, porque ya... No, a vos. A ti, a ti, weón. Bueno, me toca. Ah, estás perdido. Seguimos, me parece. Bueno, 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 bueno. La chupada concha. Anécdota número Zvai. Recibí un mensaje de un conocido en Instagram preguntándome si quería conocer a alguien. A mis 22 años de edad y sin experiencia amorosa, acepté la oportunidad de explorar un romance al estilo Jojo. O sea, no Jojo, Jojo. Como el... No Jojo. Pero se pronuncia Jojo. Mi amigo me describió al chico como una versión masculina mía. Un gran aficionado al anime y a Harry Potter. Aguante los Potterheads. Según él... Mis compas. Eh, eh, eh. Uh, ya arrancamos con la bolude. Nueva adquisición. Para los que están viendo el video, están mostrando una varita de Harry Potter. Estoy armado. Cuando estos dos mamagüeos empiecen a hablar mal de tipo Harry Potter. No, no, no. Porque... Saco banca, ¿eh? Papi, vemos que... Vemos que... Tu gana, ¿eh? Yo tengo el poder de mis manos, nada más. Eso tiene Wingardio el nerviosa para cuando no se le levanta, lo usa para hacer. Pelotudo. Leviosa, leviosa. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Eh, según él, nos llevaríamos genial y seríamos la pareja ideal. Me advirtió que el chico era tímido y que debía tomar la iniciativa. Como soy extrovertida, no me importó. Siguiendo el consejo de mi amigo, comencé hablando sobre anime. Sin embargo, sus respuestas fueron frías y desinteresadas. Apenas intercambiamos mensajes durante unos 15 minutos. Y yo tuve que esforzarme para mantener la conversación. Ah, bueno, igual 15 minutos que estás ahí ativo escribiendo. Es raro eso hoy en día. Cabe de resaltar que lo único que sabía era su nombre. El nombre... Ella sabía el nombre del chabón y que le gustaba el anime y Harry Potter. Punto final de la historia. Esperó unos días, pero el chico no mostró ningún interés en seguir la conversación o en conocerme mejor. Decidí no seguir intentando, ya que no quiero perder mi tiempo con personas que no valoran mi interés. Muy bien, muy bien, válido. Además, me molestó que mi amigo me describiera al chico como una versión masculina de mí cuando no tenía nada que ver. Por último, esta persona clara, diciendo nombres, claramente no voy a decir los nombres, que si esa persona sigue con el comportamiento que tuvo en esta situación, nunca en su vida va a conseguir pareja. Bueno, para, para, vamos a detenernos ahí. No le interesaba a la chica. Y está. Fue completamente válido. Porque quien lo juqueó fue el otro, capaz el man no le interesaba nada. Es raro, es raro, es raro. Habrá que ver cómo era así la conversación inicial entre el conocido y el otro man introvertido. Porque quizás dijo, yo tengo una amiga que le gusta a Harry Potter también, a ver, te la presento. Y el otro man habrá dicho, bueno, ok, está bien. Excepto un siempre. Sí, todo, todo, todo desinteresado y bueno, desinterés causa eso. Capaz, tipo, no le preguntó de qué casa era, eh. Claro. ¿Vos de qué casa sos? Gryffindor. Ok. ¿Tú? No sé, boludo, no, 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 no entiendo ni idea de Harry Potter. Ni puta. ¿De qué casa, de qué casa decís que soy? ¿Qué te es Slytherin? No, no, tú eres Slytherin. ¿Yo? Por nada. No, tú eres Hufflepuff. Pango. Tú eres Hufflepuff. Tú eres tipo Gryffindor, yo creo que es entre Gryffindor y Slytherin. No sé. Que lo digan, que lo digan la gente. Sí, sí, mande. Mi aldea ahí Potterhead. Pongan, de pongan, de qué casa son y de qué casa creen que sería cada uno de nosotros. Bueno, voy yo con dos que son bastante cortas, ¿no? Ok. Ok. Se enojó conmigo porque me llegó un mensaje de un pibe y cuando se fue me robó cuatro mangas. No. Yo conozco a alguien que le pasó a alguien. De Fullmetal Alchemist. Uh. No, no. Era la segunda vez que lo veía. ¿Qué es eso? ¿Cómo que te enojas porque te escribió otra persona cuando es la segunda que se ve? No tiene ningún sentido. Fue a choriar mangas ese. No tiene ningún sentido. Fue a choriar mangas ese. Fue a choriar mangas. No quería nada. Fue a choriar mangas. Qué hijo de puta, weón. Otra. Fiesta de fin de año de un curso de japonés. ¿Son dos anécdotas diferentes? Sí, sí, sí. Ah, pará, pero... Porque son cortas. ¿Vos tuviste alguna vez antes de haya chorado unos manguitas? ¿O te haya desaparecido cosas de la casa, ponele? No. Yo tengo una anécdota de una chica que chongué en un momento. Perdón, que chongueamos. Y le presté un manga y no me lo ha devuelto. Pero es mi culpa. Porque yo... O sea, en el sentido de que yo no lo he ido a buscar. Claro. O sea, no es que me ignora los mensajes. Sino que yo no lo he ido a buscar. De hecho, ayer... Justo ayer pensé en... Voy a escribirle y que me lo envíe por un V y chao. Mándale una moto. Sí, listo. Chao. Era ese... Te puedes decir que tú mueras. Ni llegar a Holograph, el de Asano. El de Asano. Y está muy lindo. Y a mí me pasa que se quedaron con un manga. Porque, de hecho, yo lo presté. Tipo, como... Pero yo creo que te va a gustar. Tipo, de verdad... No, no. Tipo, te va a gustar. Pero la persona está en un momento medio complicado también. Y dije, deje de distraerte con algo. Si yo te comí la cabeza. Léete esto. Tipazo igual, eh. Me parece que estaba... En el Sero tenía recínco paradito. Dije, toma, toma, ya lo. ¿Sí? Era Monster. Uno. También un poco largo, ¿no? Para leer, pero... Sí, sí, sí. Y más... ¿Qué mejor para distraerte que un buen policía? Es oficial, amigo. Cinemática, ¿no? Cinemática pura. Sí, sí, sí. El tema es que, bueno, la relación con el tiempo se terminó. Y ese manga nunca volvió. Y sí lo reclame. Muy bien. Y yo sé que está ahí. ¿Sí? Y te voy a buscar. Te voy a encontrar. Bueno, fue yo. Yo no voy a quemar a nadie, loco. Vuelvelo. Además, no es un Tomas que dice, bueno, un cojo muy chiquitito. No, es Monster. No, es Monster. Es Monster. Y se evaluó mucho. Sí, sí. Mucho. Juan Carlos Tomas, bueno. No, viene... No, no. Ah, ¿y la deuda que vas a contar? Ah, sí. Fiesta de fin de año de un curso japonés. Terminé durmiendo cucharita con la minita otaku fan de Sasuke. El otro día la acompañé hasta la... Exactamente. Fin. Muy bien, muy bien. Éxito de eso. Fue a dormir y después cuenta que la acompañó a la para del bondi. O sea, como que irse a dormir en la mina es como un logro mucho mayor que la acompañó a la para del bondi. No, no, como que el man quiso expresar que el man es un tipo, un caballero. Ah, ok. O sea, perdón, pero eso es por default, me expliqué. Claro, lo mismo que puedes hacer es ir a la para del bondi. Sí, sí, por default. O sea, no es que se despertache morí que me quiero ir. Sí, claro. Igual, che, me parece exitoso este. Sí, sí, crack, crack, crack. Goating, goating. Bueno, the last one en este caso. Bueno, viene un poco... Ya nuestra persona nos aclara que es un poco triste, pero bueno, estamos igual. Dice, conocí a la mejor amiga y un amigo. Nos llevamos bien, intercambiamos números. Luego de unos días empezamos a hablar y resulta que ella es tan o más otaku como yo. No nos gustan muchas cosas iguales, pero el amor por el anime y el manga es el mismo. Banco. Muy bien, lindo. Porque también un poco en la diferencia está el diálogo también, ¿viste? Porque si no, ¿qué? ¿Nos gusta todo lo mismo? Sí. Ok. Después de un tiempo... Perdón, me atrabé. Después de un tiempo, hablando, nos volvimos bastante amigos. Ella incluso venía a mi casa a visitarme. Veíamos algunos capítulos del anime que nos gustara y queríamos que el otro viera. Banco también. Qué buena... Qué buena... Qué buena toma y dame, ¿viste? Sí. Como un feedback. Un día, mientras estaba hablando por WhatsApp con ella, me dijo que yo le gustaba y que quería conocer a él mejor con la intención de poder ser algo más. Todo lindo, la verdad. Pero resulta y acontece que ella a mí no me gusta. Puede pasar. Durísimo. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Tanto como... Sí, sí, sí. Acá o una chica con un pibe, ¿no? Sí, sí. O las chicas o los pibes. Es más normal que sea... No importa. El pibe, sí. Es una realidad. El que sea frenzoneado. Sí, sí, sí. Si es una relación heterosexual, suele pasar. Guarda con la gente que dice, me frenzonearon. No te frenzonearon. No le interesabas. Son cosas distintas, ¿eh? Continúa. Es una chica increíble, pero no puedo verla más que como una amiga. Seguimos siendo amigos, pero no te acercarnos como antes. Siempre es difícil estar en esa situación donde te gusta una persona, pero tristemente no eres correspondido. Bueno, yo acá con esta última frase tal vez no banco cuando te dicen correspondido. No sé si te aparece que corresponde o no corresponde. Simplemente no había sentimientos encontrados para otra parte. No es como ser merecido o ser merecedor de. No es recíproco. Claro. Listo. Entonces, es una situación un poco bajón, pero bueno, por lo menos que de una amistad. Y ojalá puedan también disfrutarse de esa manera. O un día que se embriagan y bueno. O no, no quiere, no quiere. Acá la persona no tiene ganas. El problema está en esas relaciones que siempre la parte que está, o sea, la party que está tipo enamorado, por así decirlo, que le gusta a la otra, como que siempre, o sea, no lo puede ocultar. No lo puede, tipo, como fingir demencia y decir, bueno, esta persona no me gusta, ¿entendés? Y decir, bueno, vémate una relación normal. Siempre, al fin y al cabo, te va a terminar gustando a la otra persona. Entonces, es como que siempre termina en una situación incómoda, quizás, para la persona que no gusta a la otra. Bueno, pero yo creo que de esas cosas, en mi experiencia personal, hubo un momento en el que yo me había empezado tal vez a conocer con una persona que también consumió la de anime, manga en general, ¿no? Había mucha buena onda. Yo le dije, che, la verdad que me pasan cosas, ¿sí? Nos vimos un tiempo, la verdad, pero después la persona se me acercó y me dijo, che, me están pasando otras cosas. ¿Con otra persona? No, 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 te diré esas situaciones, amigo. Ah, ok, ¿otra en su vida? Sí, la verdad que no es fácil, digo, dice, pero la verdad que yo te quiero un montón y quiero ser más amigos. Banco, al de hoy. Bueno, igual es un montón. Y la pecho un montón, ¿eh? Así que, si estás viendo este capítulo, te quiero. Que se calla, boludo. Déjeme, déjeme, déjeme. Te iba a decir, mucha, tipo, transparencia. Bancamos mucho la comunicación. Total, total. O sea, nada de busteo, nada de, no, no. Porque mirá si una de esas, conociste a una persona que tiene mucho valor como de general, te importa, tal vez, que puede una linda amistad o tiene algo para aportarte en la vida y no está lindo capaz que puedas deshacerte de un vínculo interesante únicamente porque tal vez no había un sentimiento mutuo de que se gusten o, bueno, ya decir de amor es como muy grande, ¿no? Pero entendemos el punto. Sí, sí. Y está bueno también poder aclarar, decir, che, la verdad que me gustaría que seamos amigos. Re, obvio. Sí, la transparencia es para mí algo clave. O sea, como diría el can, el can, la mentira tiene partas cortas y tal vez temprano cogea. Y era el can, amigo. Si mentís y no sos... Un saludo. Un saludo. Si mentís y no sos transparente, al fin y al cabo siempre se va a terminar sabiendo. O sea, si esa chica me decía, che, me mirá, me mirá, me mirá, me decía, no, quizás no ahora, pero en un rato quizás sí, vos ibas a, en un rato ibas a volver claramente y no era la verdad. O ibas a persistir y la cosa se iba a dañar. Sí, sí, sí. Ah, fue una cuestión de madurez de las dos partes. Por eso, por eso mismo, la comunicación demuestra madurez de ambas partes. Obvio, obvio. Entonces es clave no mentir porque termina generando falsas esperanzas y también terminas dañando algo que quizás no debería haber sido dañado. Bueno, voy con mi última anécdota, que es mi favorita, debo decir, porque como verán es más que una anécdota. El mensaje empieza de la siguiente manera. Hola chicos, quiero compartir una historia que los involucra a todos ustedes. Y no solo los involucra a nosotros tres, sino los involucra a ustedes. Están en la aldea. Y ahora van a ver por qué. El año pasado me uní a su servidor de Discord, que sin muchas expectativas, o sea, entró sin ese mindset, porque podemos hacer una sección, sin un chat, pero el chat general está para hablar, no somos un dating site. Evidentemente pasan cosas. Para dating sites hay otro. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las dating apps. Bueno, el año pasado me uní a su servidor de Discord sin muchas expectativas. Solo con ganas de conectar con otros otakus. Perfecto. Para eso está nuestro servidor de Discord, así que si quieren entrar, el link está en la descripción. Yes. Después de algunos meses me di cuenta que no estaba interactuando mucho, así que decidí entrar a una sala de voz concurrida para socializar. Conocí a personas increíbles y simpáticas. Nos llevamos tan bien que decidimos crear un servidor aparte para usar algunos bots de Discord y divertirnos. Cabe aclarar que nuestro servidor de Discord no está Mudag, que es el bot del canal en este Discord, porque básicamente nosotros no queremos generar una guerra civil en un servidor de Discord, por ende preferimos no usarlo. Si quieren usarlo, vayan otro en nuestro Discord, van a socializar, no queremos nada de problemas y guerras civiles, por favor. Por favor. Un día, jugando con uno de esos bots que involucraba cartas de personajes, o sea, muda, eh, otro chico y yo queríamos al mismo personaje de Bochi de Rock. Empezamos a hablar sobre ese anime, luego sobre Wonder X Pro Adity, y después nos juntamos en llamadas de Discord para ver series juntos y todo terminó en largas conversaciones donde nos conocemos más y más. Ya ver series juntos, sea por Discord para empezar, es un acto romántico. No, puede ser de pana, puede ser de pana. Claro, yo lo he mirado con mis panas. Quiero ir. No sé si... No pudo, no pudo, no pudo. Yo sabía, yo sabía que iba a ser... Voy a poner contexto para todo esto. No, no, no. No, 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 no lo pongo en contexto, es para mí. No, no, solo las personas que saben no van a saber. Igual no es que lo pites, es necesito, pito. Pero bueno, es... ¿Sabes qué? Aquí vamos a poner. Sí, sí, va nuestro ejemplo porque es demasiado gracioso. Perdón, tenía que ponerlo en algún lado en todo el puto video porque te juro que me iba a estallar si no lo decía. ¿Sabés lo peor? Estamos jugando con esto de que llegamos a la... Es que no sé siquiera en el estudio. Bueno, para ver. Voy a poner contexto. Sí. En TikTok, yo la... Creo que las últimas dos semanas en TikTok estaba en... Pusimos muy... Acá en el estudio el TikTok que lo pusimos en el episodio antepasado de Barba Negra, de los dominicanos de Barba Negra. El de Barba Negra te va a desglanear, va a buscar OnePi, que sí tengo la raza a la Sanomí y toda la girada, que lo pasan por los memes de Discord. Y la verdad que a mí eso me causa mucha risa. Yo lo compartí y estuvimos todo el puto día que Barba Negra te va a desglanear. No sé qué, todo la girada. Y hoy llegué y le mostré un trend que está ahora de TikTok de un audio de un chabón que está desesperado por Pito. Desesperado. Dice tipo, necesito Pito, no sé qué. Bueno. Por favor, necesito Pito. Ay, ay, necesito Pito. No, me muero, me muero. Cuestión que el trend consiste en poner dos fotos. Una es tipo de un grupo de personas y vos tipo slideás una slide más y apasi tipo la cara de un chabón y dice tipo, necesito Pito. No, me muero, me muero. Bueno, perdón. Retomame lo último porque me perdí con el Pito. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que empezaron a haber... Animes por juntos. Sí. Y no solo empezaron a hablar animes, sino que empezaron a hablar más y más. Bueno. Lo curioso es que esto sucedió la noche antes de su cumpleaños. Y aún así... Mierda. Después de las 12, él quería seguir hablando conmigo. Matador. Matador. Sí, sí. Palabras usadas por el usuario. Después de muchas noches charlando, finalmente pudimos conocernos en persona. Pensé que ya era demasiado bueno, pero la realidad es que todo mejoró aún más. Uff. Y sigue mejorando. Y esto lo que voy a decir ahora es clave. O sea, es clave no, es muy lindo también. A pesar de vivir en diferentes provincias... De Argentina. De Argentina, sí. Argentina, para la gente que está fuera de Argentina, provincias son como los estados. Estados Unidos. Exacto. A pesar de vivir en diferentes provincias, logramos encontrarnos cada cierto tiempo. Lo que hace que nuestro vínculo sea aún más valioso. Entonces, para concluir, quiero agradecerles a todos por ayudarnos a encontrar en medio de tantas dificultades. Gracias por ser el Edward de esta Winring. ¡Mierda se me erizó la piel! Bravo, 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 bravo. Un saludo a ti y a ti porque... Nosotros sabemos quiénes son y los que están en el episodio también saben quiénes son. Pero bueno, no, no, vamos a estar... No, no, la gente en Discord sabe quiénes son, creo. Sí, 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 sí. Bueno, marico, esa estuvo hermosa. Sí, sí, esa para mí es muy linda. Igual, ¿ustedes han conocido a alguien a través de tipo redes así? O sea, de un Discord yo jamás, claramente, porque yo no sabía Discord para empezar. Pero sí llegué a charlar con gente en jueguitos de adolescente y después pasábamos al Messenger. Y ahí... En serio, te lo juro. Y conversábamos y tuve un par de encuentros a mí, o sea, 15 años, pues nada, no fue encuentros sexuales, fueron encuentros y ya. Pero no así, nunca así, jamás. Sí han compartido tal vez ver un anime con alguien, pero... ¿Pero ya la conocías antes? No, a través de redes, no como... Trata de personas. No, pará. Tipo, no sé, Instagram, tipo, sigue alguien y como... Manga, manga, charladas y ve todo bien y ya, o sea... Ah, bueno, pero Instagram es Tinder. O sea, Instagram es el Tinder. El Tinder. El Tinder. El Tinder. Después, más que eso... Yo tengo un amigo que dice que Instagram es como tu LinkedIn social. Y está bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que Instagram cubre muchas apps. O sea... No... A ver, voy a corregirme un poquito. No es que Instagram es Tinder. Es que puedes utilizar Instagram como Tinder. Sí, obvio. Entonces, a lo que hoy es como que no cuenta como esto de compararlo con Discord, por ejemplo. Claro. Porque es más fácil responder. No, el Discord es más complicado. Yo tengo un sticker de WhatsApp que dice Discord. The horniest place I've ever been. Me da mucha risa. Porque, a ver, realmente nunca me metí en servidores de Discord con gente random. O sea, tipo, siempre los servidores de Discord que tengo son con mis amigos, con gente que conozco. Tengo dos servidores de Discord nada más con gente random. Que uno es nuestro. Así que, unansé y nosan boludos. Que no son gente random, pues son la aldea. Claro, debe ser. Exactamente. Pero bueno, gente que no conozco. Y después tengo otro, pero que es para otra cosa. No voy a especificar porque a ver si me voy a estar cuatro horas explicando. Mira, es un juego. No claren más. No claren más porque... Es un juego de Discord de cartas. Ah, ok, listo, listo. Pero no importa. Perfecto. Y nada, eso. Pero no, a mí me parece un poco raro, sospechoso y hasta peligroso. Sí, mira, yo creo que esta tipo de situación es extraordinaria. Sí, es la excepción a la regla. Sí, sí, sí. No suele pasar, por eso lo hace tan especial, la verdad. Voy. A mí me hacen reír muchos memes, no sé, Discord, Face Reveal, son chats de los Face Reveal y tipo, no, bueno, flaco, no, no, por favor, para antes de mandar eso no mandé nada, te lo pido, por favor. Bueno, voy con, nos quedan dos, nos quedan dos y luego vemos. Ok. No es nada del otro mundo, pero ahí va. Yo soy el otaku de la relación y mi novia me jodía a veces por eso. Pero poco a poco iba viendo de a pedacitos de los caps que miraba. Y cuando empezó a salir Shainsaw, vio el tráiler y me dijo para verla juntos. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Eligió algo muy bueno, me parece, eh. Tremendo. De hecho, yo lo hice también. Tenemos la costumbre de ver un anime por temporada para ver. El último fue los jueves de Jujutsu, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué buena lección, papá, qué buena lección. Es una linda experiencia al ver las diferentes reacciones de alguien que vio mucho, o sea, él, y otra que no entiende ni media. No hace falta que... Bueno, ella, pues. Me barrió tipo, me entiende ni media. La pelotuda. Y a un inculto a que no... Bueno, dice, no hace falta que sea anónimo. Un saludo a todos. Un saludo a ti, Joaco Dalesa, que me acuerdo muy bien que él nos fue a ver en la Comic Con. Yo no estaba. Es verdad, ya sé quién es. Sí, me acuerdo. Así que un gran, gran, grandísimo abrazo a ti y a tu chica, porque esto es hermoso. Agarrar un anime por temporada y verlo... Pero eso es una experiencia. Es compartir algo también, fuera de que sea anime o no, ¿no? Como esto de, che, yo sé que a vos te interesa esto, podemos compartir esta experiencia juntos. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. De hecho, yo empecé a hacer eso hace poco con Urasawa, con tipo Pluto. Está difícil. Está hard, está hard. Nos recuesta, Mariko. Y pasa que justo elegiste un anime también que... Sí, sí, sí. No, no. Y yo le digo a ella, Mariko, tipo, vamos a ver Pluto. Y me dice, mejor, digamos, Jujutsu, me explico. Es verdad, es verdad. Quiero ver coños. Yo, que sabes, la próxima evolución de esto no es que sea viendo Chainsu o que no sé qué, que sea viéndonos a nosotros. Que sea, ¿viste? El meme, todos abrazados, ahí abrazados. This could be us. Y están en la camita de nosotros y están nosotros. Están los tres ahí. Alguien que haga ese meme. Sí. Sí, por favor. Y verás Juanme diciendo, pito, pito. Y si no, el de Jesse agarrando la mano. Ah, ¿verdad? ¿Y Jane? Sí, sí. Bueno, sí. Sí, sí, Jane, ahí abrazado. Ah, que está tipo en... En la tele. En el depo que no tiene nada. Que no tiene, tipo, Mujo, Doujo, Casa, House. Tipo, no tiene nada y tiene la tele de 42 pulgadas ahí en el medio. Y tipo, dos sillas, boludo. Sí, sí, sí. Dos sillas en la cama y una play. ¿Viste? Tipo, Mujo, Doujo, Casa, House. Literal, literal. Última. Última. Ok. La Taku siempre fui yo. ¿Otra vez? Cuando conocí a mi actual... ¿Pareja? Pareja. Él solo había visto Naruto. Y no había, tipo, terminado Shippuden. Así que me puse a ver Naruto Shippuden con él cada vez que nos veíamos. Para ayudarlo a verlo, tipo, a terminarlo. Y también viendo otros anime, yo iba a su tiempo. Ok. De esto, pasaron seis años. Tipo, logró terminar Naruto Shippuden. ¿Seis años? ¡Parao, boludo! Ni One Piece 5S la leo. Bueno, fueron a su tiempo. Y los fines son de ver anime. Dependiendo del anime, lo podemos ver o no con nuestra hija. Que también le gusta el anime. Tiene tres años. Ah, bueno, bien. Ayuda. ¡Qué lindo! Marico, o sea, se conocieron y se usaron a ver a Naruto. Y a los tres años fue que tuvieron a la hija. O sea, a los dos. Porque son, tipo, nueve meses de embarazo. Y, marico, se puede abrazar el Naruto. Party, que ver Naruto de vuelta. Esto es hermoso. Party, que ver Naruto todo de vuelta. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Buen final. Y bueno, se pueden disfrazar de Naruto y de la familia de Naruto. De Hinata y de... De Naruto y de la familia de Naruto. Pero entonces tenemos la familia de Naruto. Todas las leas, tipo. Sí, sí, sí. Es la, tipo, la familia de Naruto. Che, muy linda. Muy linda, la verdad. Muy, 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 muy. Me re... Llegó, de hecho, las últimas dos me re, tipo... Te rellena al cocoro. Sí. Ahora. Cocoro. Cocoro. Nosotros. Us. This could be us. This could be us. Nosotros tenemos anécdotas. Sí, sí. De San Valentín. De San Valentín no sé. Mi experiencia... San Valentín es una mamá, boludo. Es un invento del capitalismo para capitalizar el amor, boludo. Otra vez, hijo. Váyanse a cagar, boludo. El amor se usa todos los días. Excepto que quieras regalar algo. Sí, bueno. Pues es una buena excusa. Me parece un buen gesto. Es un buen gesto, pero es un invento del capitalismo. Bueno, ¿saben qué? No es un invento del capitalismo. Papá Noel es un invento del capitalismo. No sabes quién está viendo este podcast. Papá Noel toma Coca-Cola. ¿No viste, boludo? Papá Noel toma Coca-Cola. Es un invento del capitalismo. Con un uso polar. La clava en la niega así. Cará, cará. Aguante la Coca-Cola. Es una buena estrategia de marketing, boludo. Sí, es tremendo. O sea, Papá Noel tiene los colores de quién? ¿De Coca-Cola, boludo? Pero fue antes de Coca-Cola Santa, ¿no? ¿Pero los colores? Pero no sé. Coca-Cola los hizo los... Papá Noel me chupó porque está hablando de San Valentín. San Valentín. San Valentín. Llega el 13 de... El 14, pero no importa. Bueno, pero escucha la malita historia que te voy a decir. Llega el 13 de febrero. Tienes que comprarle un regalo a tu pareja. Para el 14 de febrero. No tienes. Eliges hacerlo. Eliges hacerlo. ¿Cuál es el mejor regalo? ¿El mejor regalo? Algo que sepas que le gusta o que necesita. Patreon. Nosotros. Patreon. Nosotros. Nosotros. Disgust Vias. Generalmente. O sea, si vos estás en el Patreon, tenés más horas de contenido para pasar con tu pareja viéndonos a nosotros. Literal. ¿Qué más? No, no es mejor. Un Patreon, unas flores y un manga. Además, tipo, pagás un cafecito, porque es lo que sale Patreon. Sí. Un cafecito. Ni siquiera salís a comer un cafecito. Para los dos. Hora de contenido. ¿Entendés? Pero no solo el contenido de tu canal. Tenés contenido exclusivo. O sea. ¿Te viste a Jalipelas? Allá estás harto de vernos una vez por la semana. Ahora nos vas a ver más de una vez por semana. Y encima reaccionando tus animes favoritos. Y encima. Porque elijas tú. Claro. Encima de eso. No solo que pagás un café. Que es lo que sale hoy en día en Argentina. Un cafecito. Sí. Y si ya podés hacer... Es decir, yo quiero que estos pibes vean este anime. Que a mí me gusta. Y ver qué onda. Y capaz nos gusta. Y lo quiero compartir con mi pareja. Claro. Así mismo como me llamas a estos boludos viendo Run a The Girlfriend temporada 34. Mariko, tengo miedo de llegar a la tercera temporada. Eso es algo raro. O sea, yo ya decidí que voy a ver una... Tipo, temporada. Tres temporadas es una banda, boludo. Tres temporadas. No, no, es un montón, es un montón. Después me cuentan, eh. Ya decidí ver una. Decidí ver una. Y para mis compas ahí que les gusta este tipo de animes. Estoy para ustedes. Sí, porque estos dos... Bueno. ¿Qué tenemos más? Tipo, por ahí. Porque estamos en especial de San Valentín. Ahora. Han mencionado las dating apps. Dating apps, dating apps. ¿Han usado? ¿En Venezuela has usado las dating apps? ¿Vos has llegado a usar en Venezuela dating apps? No. No, pasa que en mis tiempos de Venezuela no se usaba mucho esa aplicación. O sea, hace seis, siete años no las llegué. ¿Están tan populares? No eran tan populares. Yo, para salir en Venezuela era tipo... O sea, métodos clásicos, me explico. Tipo amigos, tipo reunioncitas. Creo que esa era la forma de conocer a alguien. De verdad ya, tipo reunioncitas. Que es como fiesticas, tipo pequeñas. Y ahí, Maiko, ahí tú ibas a conocer a alguien. Es así. Y a tipo Beberclown. Creo que es lo mejor. Lo más natural. O sea, prefiero eso antes que una dating app. ¿Cuál es su posición ante las tipos de dating apps? Yo banco el conocerte de persona. YRL. Tipo, como salga, ¿eh? O sea, porque si hay que ir con amigos y es justo una persona en ese grupo. O... No sé. Casualidad de la vida. Casualidad de la vida. Dating app. A mí, pero también particularmente no me gustan. Yo, hace muchos años y por muy poco tiempo. Creo que fue máximo, literalmente un mes. ¿Vis qué onda? Para... ¿Cuál? ¿Se puede ver? Sí, sí, hay un montón. Ok. Cupid. Ok. Pero creo que fue una cuestión de curiosidad también, ¿viste? Pero, ché, a ver qué onda con esto. A ver qué onda, sí, sí. Sí, además de, como, ¿qué? Yo tenía ganas de salir con alguien. Sí, sí. A ver qué tal. Igual me fue como... Esto es una verga. Mira, a mí, yo estoy, o sea, yo banco en las tipo dating apps, ¿eh? O sea, es una forma, marico, rápida de eliminar muchos filtros. O sea, de pasar, perdón, varios filtros. Yo pienso en la finalidad, es como... Y, marico, conocer a alguien, y ese conocer a alguien puede ser coger o puede ser conocer a alguien y crear algo. O hasta amistades. O sea, yo sí tuve un tiempo que era muy activo tipo dating apps, hace tiempo. Pero era muy activo y usaba Tinder, tipo, tipo, bombo, es buenísima bombo, porque... No, no, man, porque la diferencia... Vos usabas Grindr, ¿no? Uy, yo tengo dos anécdotas. Increíbles, boludo. Ahora, 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 por favor, las cuento porque son increíbles. Por favor. Tengo una con Grindr y una con Tinder. Son increíbles. La primera, voy a decir primero, la de Tinder. Estábamos en 2021. Argentina gana la Copa América contra Brasil. Y habían venido todos mis amigos a mi casa. Y abrimos un champán para festejar el campeonato. Éramos siete en total. Y el champán se lo tomó un pique solo. Qué joder. Uno solo. Nadie quería tomar. Y se puso re en pedo mal, obviamente. Y estaba en un estado sumamente vulnerable. Cuestión que nos cedió su celular. Y el tipo tenía Tinder instalado. Son malos igual, eh. Igual, sí, medio cabrosito. No, pero es gracioso lo que hicimos. No es nada grave, boludo. A ver, a ver, a ver. No, no, no lo difamamos. No hicimos nada grave. Agarramos y empezamos a swipe right. Tipo, empezamos a tipo, a likear. No, no sé para qué lado es. Me empezamos a likear todo. Todo lo que había. Creo que era. No sé. La derecha, la derecha. Swipe right. Creo que es swipe right, no sé. Ni idea, ni idea. Bueno, empezamos a likear todo. Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Les cambió las preferencias para que le parezcan tipos también. Todo, todo, todo. Y me empezás a machear, a machear, a machear. Y claro, al día siguiente se despierta y tiene el celular explotado. De mensajes. De mensajes, de tipos, de lo que sea, de gente. Y claro, empezó a putear en el grupo. ¿Qué pasó acá? Claro, el chaval no se acordaba de un carajo de lo que había pasado. Te habíamos roto el celular. Pero hay que ser bien tonto para verte una champán solo con tus seis amigos más. Sabés que son medio trolls. Sí, además no es que hicimos nada mal, no es que lo traemos un poco. Le aumentamos el MMR de lo de Tinder. Le instalamos al Tinder, le engordaron el algoritmo. Lo busteamos en el Tinder. Y la otra que tengo de Grindr, que es muy buena también. Un día éramos más chicos todavía. Teníamos, no sé, creo que 15, 16 años. ¿El mismo grupo de amigos? No, era otro grupo de amigos. Entonces a mi casa éramos cuatro. Dijimos, chico, si te hablamos de Grindr para joder. Bueno, dale, dale. Agarramos, escúchame, escúchame lo que hicimos. ¿A quién se lo ocurre? ¿A ti? Creo que fue a mí. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Y agarramos, porque esta idea estoy seguro que fue mía. Agarramos fuimos al perfil de Facebook de un amigo nuestro. Y agarramos fotos viejas de cuando él tenía 12, 13 años, ponele. Y las pusimos de perfil en Grindr. Es peligroso. Sí. Es peligroso lo que hicimos, pero no importa. Y nos hicimos pasar por un niño de 12, 13 años. Diciendo que teníamos 12, 13 años para ver cuántos pedófilos había en Grindr. Bueno, también había gente conocida, que yo conocía, gente del barrio mío donde yo vivo, en Grindr, que tipo estaba ahí. Ah, se deschavó solo el tipo. Sí, 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 deschavó un montón de gente del barrio que conocía. Y claro, a mí me sorprendió, la verdad, negativamente, muy negativamente, la cantidad de gente que estaba interesada en un chico de 12, 13 años, nosotros diciendo que teníamos 12, 13 años. Esto trascendió el amor a cosas muy nefastas. O sea, nosotros teníamos 15, 16, y nos hacíamos pasar por un pibe de 12, 13, y nos decíamos, no es que las fotos podían... No, no, decíamos que teníamos 12, 13, y gente de plus, tipo plus 30, 40, 50. Mierda, man. Me pidieron fotopata, me pidieron fotopata, me pidieron fotopata. Eso fue una madrugada nada más. Me acuerdo que tenía, me había quedado la cuenta y ya tenía más de 20 mensajes acumulados. Esto es horrible. Fue terrible, boludo, terrible. Mierda. Por eso, mi amigo nunca se enteró que usamos las fotos en Grindr, pero bueno, nunca lo vas a ver. Antes que amigo, ¿a qué digo enemigo? Para amigo con este no, para amigo como este no. No, no, fue terrible. Esa experiencia fue terrible, boludo. Estoy jugando de nuestra amistad ahora. Sí, 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 sí. Y había gente muy manipuladora, me acuerdo uno, no me voy a olvidar, que decía, che, cuidado. Uno me dijo, che, tengan cuidado porque acá hay gente muy rara, no sé qué. Pero pásame fotopata. Claro, claro, ok, muchas gracias, le decía. Después me mandó un mensaje, tipo, che, ¿qué pasa que no me contestás? Mierda. Loco, pará, pará, pará. Y fue Turrio, la verdad. Turrio, Turrio, Turrio. No, no, yo nunca tuve ninguna experiencia turbia en Tinder y en tipo... Yo usé Tinder y tipo Bombo y ninguna otra. Y hace poco, de hecho, descubrí, descubrimos una aplicación nueva por ahí para la gente que le gustan las tipo dating apps, que de verdad, me parece como arte válido. Si le gustan o suelen utilizar, ¿no? Sí. Para gusto de los colores. Para gusto de los colores. Hay una nueva app de citas que se llama Freak It. Es una app de España que recientemente llegó acá. Desembarcó. Desembarcó en Latinoamérica. Y es muy interesante esta app, porque vieron que cuando tú entras en una app de esta índole, por lo general tienes, o sea, entras en el feed, digamos, y es la foto de la persona que elige y vas, tipo, haciendo swipe right o swipe left. En Freak It, no. Freak It, la primera foto que te aparece es la silueta de un personaje de anime que no eliges tú, que se elige a través de un test de personalidad, basado en el test de 16 personalidades, ¿no? Sí, sí, sí. Tú haces un test, te sale un personaje y ese es el primer personaje que te va a aparecer cuando tú estés swipeando. Por ejemplo, si yo entro, ¿no? Estoy haciendo swipe y de repente veo a una mami-chan. Le doy swipe left, me explico, no la quiero. El super like. Claro. Ahora, si veo a una nami-like. Like o super like, vos. Super like. Super mega like. Super mega like. ¿Cómo puedo repetir el like? Si ven a una Robin. Por favor. Yo no sé, no sé, es algo, no sé, no sé qué puedo hacer. No sé, ni un super like no me alcanza para escribir palabras. Por favor, háblame ya. Si no like this, call me. Literal, boludo, literal. Entonces está muy interesante esta, porque va más allá de cómo luce la persona, sino de cómo es. Y no es que tú elijas personas, porque si es por eso, yo elijo a All Might de My Hero Academia, porque soy un buenote y estoy buenote y ya. No, 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 a mí me sale el que me salga, me explico. Es por cierto, tipo, lo hice, ¿eh? ¿Tienes tu perfil hecho? Sí, sí. Y también lo interesante es que no es solo tipo uno contra uno, sino que hay también comunidades que se pueden armar. O sea, no es que es tipo todo, bueno, uno para uno y podés hablar solamente uno contra uno. No quiero decir servidores tipo Discord, pero hay como comunidades. Hay unas salas virtuales. Exactamente. O sea, va por fuera de lo que es salir con alguien. O sea, podés conocer panas, amigo. Sí, conocer panas del mundo del anime manga a través de Freak It. O sea, está bueno, es como tenés un perfil y también tenés como salas, qué sé yo. O sea, si les gustan las Hating Ups y son medio otakus acá que no se bañan, como nosotros. No, mentira, nos bañamos nosotros. Ustedes también, báñense. Esta aldea se bañense. Yo estoy seguro que ustedes se bañan. Estoy seguro. Esta es la elite de los otakus. La elite otakus. Si les pinta, si les gusta y les gusta la idea, les parece copado. Si les copa, báñense. Más que ver, es aprobarla. Porque lo interesante es que podés encontrar gente con tus gustos, incomunidades. Lo cual, al menos para mí, no lo debe hacer tan incómodo o tan, no sé, no está como forzado ese mensaje de... Ok, vos sabés que te bajás Tinder con un propósito. Claro. Que es tener relaciones sexuales con alguien. Sí. O, básicamente, che, estoy buscando una pareja, evidentemente. A menos que pana, ¿no? Hay una realidad, que es que las, tipo, dating apps tienen un pequeño olorcito, un pequeño deje a desesperación. Hay un prejuicio. Sí, sí, sí. Hay un prejuicio en dating apps. Sí, sí. Siento que con esta app no sucede esto. Siento que con Freak It no sucede esto. Porque va más allá de salir con alguien. Es conocer. Claro. Conocer gente que gusta de lo mismo. Te aporta que seas un poco más. Sí. O sea, como que tenés otra razón por la cual te podrías bajar la aplicación que no sea solo el acto carnal. Porque, además, si ves a un personaje que te gusta, ya tienes un motivo de inicio de charla. Che, ¿te gusta el personaje que, tipo, te salió? No, no me gusta el personaje, pero me tocó esta mierda. Y aprovechas y le preguntas, che, ¿escuchas YouTube Podcast? Sí. Listo. Listo. Es parte de la aldea. Entonces, sí, digo, deja esta aplicación, llámame ya por WhatsApp. No, decime dónde nos juntamos. Muy bien, muy bien. ¿Algún cierre para el especial de Sam Valentín? ¿Alguna vez conocen casos de gente que se ha desconocido por dating apps? Y que sea exitoso. Conozco un caso, una mía que... ¿Qué? Igual es éxito, igual. Claro, bueno. Bueno, éxito. Que se haya concretado. Que no, no. Para mí es que, claro, que la persona que haya descargado su aplicación haya cumplido el motivo por el cual se haya descargado su aplicación. Sí, conozco. Igual un caso que yo recuerdo. Sí, al frente lo tienes. ¿Qué? Bueno. Yo tengo un amigo que lleva dos años de relación con la persona que haya en Tinder. Igual, al frente hubo, ¿no? Dos años. Dos años de relación, boludo. Mierda, a través de Tinder, boludo. Y sí, bueno. Pero es que, Manico, de verdad pasas muchos filtros. De verdad, o sea, en este mundo de la inmediatez me parece que, o sea, tipo dating apps, el tabú de utilizar tipo dating apps se acabó, me explico. Sí, sí, está bien. Y una amiga, igual, la relación ya terminó hace un tiempo, pero en su momento duró bastante el tiempo. Estaba conocido por Tinder y de verdad que era buena onda, empezaron a salir y estuvieron un buen tiempo y yo lo conocía, el pibe también. Me acuerdo que yo laburaba en otro lado, me vinieron a visitar a la cafetería porque el pibe vivía por ahí cerca, a lo mejor, después terminaron X, ¿no? Sí, yo creo que las dating apps sacan un montón de caretas sociales de como de, para la gente que no anda con boludeces. Estabarás un par de cosas, che, vos sabés que nos queremos chamullar, básicamente, o está casi que impuesto en cuanto a que vas a hacer eso. Es así, es así. Y no está mal, la verdad no está para nada mal. Sí hay otra magia a través de conocerse en persona. Pero, Manico, o sea, a veces... Es más Jojo conocés en persona. Es más Jojo. Más anime, anime like. Yo banco más eso, pero bueno. De hecho, si nos quieren recomendar animes Jojos. Sí, y lo posible sin tantas vueltas, ¿sí? Que no tarden 50 capítulos en darse la manita. Viste que tienen cuatro temporadas y, tipo, todavía ni se vieron a los ojos. Bueno, por favor, eso lo tratamos de evitar. Caguías. Si te pasas en Navidad, si te pasas en Navidad, es una vida real porque sos tímido, sos tímida, sos tímida, está perfecto. Pero ya lo salió y me quema la cabeza. No está perfecto. Toma, toma iniciativa, papá, por favor. No seas como el boludo. No seas como el de la primera mano. No seas el perota. No, no seas como el boludo que le cayeron con un cosplay de Ginata y encima estaba acorde al cosplay y se cagó todo. Por favor. Don't do that. Ten confianza en ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque no solo eres una persona, eres un aldeano. Y no solo eso, nosotros creemos en vos. Así que si nosotros creemos en vos, tenés que confiar en vos mismo porque vos creés en nosotros. Y es más, no solo tenés confianza, no seas prejuicioso. No seas prejuicioso. Gracias por escucharnos, vernos y apreciarnos en este episodio especial de San Valentín. Espero que les haya gustado y gracias por las anécdotas. Sí, la verdad que sí, porque nos sirvieron un montón y son bastante buenas. ¿Por qué? Porque tenemos un podcast de anime y manga. También en la vida. Chao. Chao.